Parece evidente que la AREP tiene retos de futuro que exigen de cierta constancia. Es cuestión de marcar objetivos, de establecer estrategias, de compartirlas y no desistir, de insistir en ellas. Desde luego, tanto los avances en materia científica y de investigación en torno a la viticultura. Por supuesto, lo que tiene que ver con la defensa en la Unión Europea de todo tipo de cultivos, no solo del cultivo o de la producción masiva que se produce también. Tenemos muchas grandes empresas y productoras, mi tierra de una manera muy significativa, que producen en cantidad, pero es compromiso de la AREP conciliar y proteger. Gracias. 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 Gracias.